Ya empezaron a grabar ya ya No tienen nada Yo te grabo de re... Ah si, así ya sona No se va a poder, mi otra Ya ¡Baila a tectonic! ¡Electro! ¡Electro! ¡No, si! ¡Ya yo metí! ¡No, baila tú! ¡Malponte! ¡Mario, esto definitivamente no puede bailar tectonic! ¡Electro! ¡Gracias!